...estado que guarda la Administración Pública Municipal y de las labores realizadas durante el presente ejercicio 2014 por parte del Presidente Municipal Constitucional, José Javier Villacaña Jiménez. Respetable señor Gobernador del Estado, Gabino Cue Montiagudo, Licenciada Leslie Jiménez Valencia, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Señor Magistrado Alfredo Laguna Rivera, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Comandante de la 28ª Zona Militar, José Luis Pilar Rodríguez, Honorables integrantes del Cabildo del Municipio de Oaxaca de Juárez. Distinguidos legisladores federales y estatales, Señores funcionarios federales, estatales y municipales, Compañeros trabajadores del Ayuntamiento, Señores agentes municipales, Amigos de las colonias de la ciudad, Estimados representantes de los mercados públicos, Amigos de las diversas organizaciones de taxistas, Camioneros y beneficiarios de los distintos programas municipales, Señores empresarios y representantes gremiales, Amigos de los medios de comunicación, Gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia en este acto solemne. Y si me lo permiten, como lo he hecho siempre en mi vida, Quiero destacar la presencia de quienes son en mi vida más importantes que la política, que es mi familia, mi señora madre que está aquí, mi esposa, mis hijas, mi hielo, mis hermanos, mis sobrinas. Muchas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, en cumplimiento del mandato establecido en los artículos 68, fracción séptima de la Ley Orgánica Municipal y 52, fracción séptima del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, comparezco este día para informar a la población en sesión pública y solemne sobre el Estado que guarda la administración pública y las acciones realizadas durante el primer año de ejercicio del Gobierno Municipal. Desde que la presente administración estaba en proceso de gestación, nos vinculamos con los diferentes sectores de la sociedad para conocer sus necesidades y problemática principal, asumiendo en el marco de la campaña electoral 109 compromisos de distinta índole encaminados a resolver los planteamientos que la comunidad me formulara firmándolos, todos ellos, ante notario público. Al respecto, y con mucha satisfacción, informo a ustedes que se ha atendido el 81% de esos compromisos y hemos resuelto de manera plena el 70% de los mismos, destacando entre ellos la Clínica de la Mujer, que ya tiene comprometidos los recursos financieros para que sea una realidad en breve, el Instituto de la Vivienda Municipal, que ya rindió frutos asignando los primeros créditos y viviendas a los trabajadores del municipio, y la apertura del espacio demandado en su momento por los integrantes de la diversidad sexual para el diseño de políticas públicas que les beneficien, entre otros. Debo destacar que esto no se hubiera logrado sin la suma de voluntades de los otros dos niveles de gobierno. Mi agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto por los beneficios otorgados a nuestra comunidad a través de los diversos programas federales. Y mi más amplio reconocimiento al gobernador Gavino Cue Montagudo por compartir nuestra visión de que Oaxaca está más allá de ideologías o partidos políticos. Gracias, señor gobernador, por todo su apoyo. Mención especial merecen todos y cada uno de los integrantes de este honorable camino. Oaxaqueños convencidos de su responsabilidad política y social, quienes, vale la pena decirlo, no han escatimado en aportar ideas, propuestas y acciones que nos han permitido atender la problemática de nuestra sociedad, lo cual ha implicado que casi el 90% de los acuerdos de cabildo de esta honorable representación se hayan alcanzado por unanimidad, todo con un debate intenso y responsable y teniendo siempre en la mira el beneficio para Oaxaca. Debo informar también que el nuevo trato con los trabajadores del municipio basado en el respeto mutuo, la colaboración y la transparencia ha hecho posible que avancemos sin tropiezos y que podamos entregar hoy cuentas satisfactorias a la ciudadanía, además de permitir que nuestra administración se constituya en un gobierno facilitador como era nuestro propósito. Seguiremos avanzando en esos términos hasta el límite de nuestras capacidades. Debo decir también que la relación constructiva con las organizaciones sociales está basada en un ejercicio de auténtica democracia. Escuchamos, atendimos, pero sobre todo respondimos con acciones claras y decididas a las exigencias que se nos planteaban, pues no ha cambiado el compromiso que aquí mismo, el primero de enero, frente a todos ustedes, asumimos de ser una administración cercana, sensible e incluyente para todas y todos sin distinción alguna. Sirva esta oportunidad para hacer un llamado respetuoso a todos aquellos grupos que sistemáticamente se movilizan en la capital, exhortándoles para que sus demandas agoten del camino del diálogo y la tolerancia recíproca, pues la ciudad no pertenece a unos cuantos. Por el contrario, es la herencia histórica de nuestros ancestros y será, sin duda alguna, el legado a nuestros hijos, además del sostén indiscutible del empleo y la fuente de ingreso de la gente unida. Señoras y señores regidores, ciudadanos, de manera sucinta y atendiendo a la estructura y los cinco ejes de gobierno establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, daré cuenta de los principales logros y avances, en el eje número uno, Oaxaca con gobernanza, el tema de mayor relevancia es, ha sido y será la seguridad pública, pues preservar el orden público, así como la seguridad general y patrimonial de los habitantes y visitantes del municipio de Oaxaca de Juárez es nuestra prioridad. Por ello, hemos implementado estrategias y acciones para reducir los índices delictivos. Ante un parque vehicular para la seguridad pública en total abandono, realizamos una inversión en mantenimiento por más de cuatro millones de pesos, reactivando cuarenta autopatrullas y veinte motopatrullas, tanto de la Policía Municipal como de la Policía Oriana. En una inversión sin precedente, de más de diecisiete millones de pesos, se adquirieron sesenta y una unidades equipadas tipo patrulla, eficientando el patrullaje en los ocho cuadrantes en los que está dividido el municipio, destacando las diez unidades eléctricas que facilitan la vigilancia permanente en el centro histórico, eliminando a la vez la emisión de gases contaminantes y la emisión de ruido. Con estas adquisiciones ha sido posible realizar durante el 2014 cuatrocientos cincuenta operativos coordinados con otras instancias, tanto federales como estatales, destacando ciento cincuenta y uno operativos con la base de operaciones víctimas con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal para mantener presencia y situación en todo el territorio municipal. Los cincuenta y ocho operativos de señamiento con la Procuraduría General de la República, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Estatal asegurando más de ciento ochenta kilos de marihuana y los dispositivos permanentes desde el mes de septiembre en el operativo Centauro durante el día y la noche encaminados a reducir la incidencia del delito de robo, realizando más de tres mil ochocientas revisiones en cuatro meses, incautando diversos vehículos. Por todo esto, agradezco el auxilio y la coordinación de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad, entre otras instancias. Finalmente, en este tema, destaco que la Comisaría de Seguridad Pública ha organizado más de cuatro mil operativos en el territorio municipal. Dentro de ellos, miles de transporte urbano para salvaguardar la integridad física de las personas que utilizan el servicio público, lo que permite el contacto con los usuarios y realizar revisiones precautorias a personas sospechosas o señaladas. Para reforzar los aspectos de seguridad en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 2014, estamos aplicando, vía Gobierno del Estado, veinticuatro millones seiscientos mil pesos en treinta y nueve proyectos en los dos polígonos con mayor incidencia directiva. El objeto de esta inversión es rescatar valores, mejorar espacios que fortalezcan la cultura de la prevención e incluso dotar de infraestructura en aquellos lugares que lo ameriten, como las 40 luminarias solares en la carretera Antigua-Montalbán, la rehabilitación completa del teatro en la agencia San Juan Chapultepec o el trabajo de sensibilización que llevan a cabo los setenta y dos promotores comunitarios quienes han aplicado quince mil encuestas para detectar las necesidades y la problemática ciudadana. Debo reconocer un modo de de la inf 싶 trousers como las todas las necesidades de la naturaleza que se han aplicado y conocimientos generales. En materia de equipamiento, adquirimos 10 armas largas y más de 80 mil municiones de diferentes calibres. Se obtuvieron 20 radios de comunicación extras a los 80 que nos donó el gobierno del estado, con la finalidad de estar a la vanguardia de telecomunicaciones, además de 5 motopatrullas equipadas y una camioneta para el grupo de fuerzas especiales.